... ... De golpe empezaron a aislar gente corriendo, pero en desbandada. Empezaron a llevarse sillas, meses, bueno, porque ves que pasa algo extraordinario, no es normal. Porque veías incluso a gente que se caía un zapato y seguía corriendo, daba igual el zapato. Y no te olvides de continuar a disfrutar de tu vida.